Y solo pensarte, tenerte y no poder tocarte Necesito tu piel y el olor de tu perfume que por dentro me consume También y solo pensarte, tenerte y no poder tocarte Necesito tu piel y el olor de tu perfume que por dentro me consume También Se sentí no de posiciones para liberar tensiones Que bellaquita se pone cuando busco los codones Se desespera, que no me espera, se pone de espalda y se vuelve una fiel Y esa es mi nena que me envenena cuando mueve las caderas con esa maldad Actitud de diabla que se desata cuando hacemos cosas locas en la oscuridad Pero es que tú y yo tenemos algo Que solo tú y yo podemos entender 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 Y solo pensarte, tenerte y no poder tocarte Necesito tu piel y el olor de tu perfume que por dentro me consume Que solo tú y yo podemos entender Que solo tú y yo nos da la oscuridad